Dios, allí en, aleluya, en el anexo de la Buena Sevilla, y estaban los papás de cielo, creo que era, no, gloria a Dios, la niña, aleluya, creo que 6, 7 años tenía, gloria a Dios tiene, aleluya, que bueno, tenía el páncreas allí desintegrado prácticamente con una infección que ya no tenía forma de salir, y los padres no son creyentes, aleluya, pero le predicaron mediante esta aflicción que tenía, aleluya, y dice que llegó el día en que le dejaban estar con su hija allí en terapia intensiva, porque ya eran las últimas horas de vida, y le dijeron, mamá, aleluya, llamá a tu familia, y todos pueden entrar ya a despedirse, porque en un rato ya ella no tiene más esperanza de vida, dice que ella estaba allí al lado del cuerpito de la hija, aleluya, y la hija estaba quietita con los ojos cerrados, aleluya, y ella lloraba, dice, mi hija se me va, aleluya, pero de golpe la nena abrió los ojos, aleluya, y empieza a saludar así, aleluya, y la mamá se queda mirando, dice, que pasa hija, aleluya, gloria, es que hay una paloma blanca que está volando, allá más, 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 aleluya, aleluya, dice que ella, yo me desesperé, digo, se me muere mi hija, y llamó a la hermana que le había predicado, le dijo, mi hija está viendo una paloma blanca, y le dice, no te aflijas, es el Espíritu Santo que la está sanando, y dice, se quedó dormida, aleluya, y yo preocupada, la miro, de golpe abre los ojos, me dice, mamá, ahí está en la ventana, ahí está la paloma, ay, alaba, soja, alaba, alaba, aleluya, gloria a Dios, a los tres días salió a la sala común, y a los días está sana, sana para la gloria, aleluya, cree que Dios no puede sanar la diabetes en esta noche, ese páncreas que no amasó, alaba, 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 por eso no hemos venido a perder el tiempo aquí, hermano, aleluya, aquí está la paloma blanca, que está volando en esta noche, él puede obrar en esta noche, él puede en esta noche hacerte libre, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, y así como usted glorificaba, yo también glorificaba, gloria a Dios, porque sentía la presencia de Dios, aleluya, gloria a Dios, y él está aquí en esta noche y va a libertar, aleluya, aleluya, mientras usted busca en el primer libro de Timoteo, capítulo 4, puede tomar su asiento si quiere, hermano, en esta tarde, gloria a Dios, primer libro de Timoteo, primera carta, gloria a Dios, a Timoteo, capítulo 4, una palabra que venía meditando estos días pasados, aleluya, y algo compartíamos también allí en Santiago del Estero, con los hermanos, gloria a Dios, pero que quiero compartir en esta noche lo que el Espíritu Santo hablaba a mi corazón, gloria a Dios, gloria a Dios, alabado sea el nombre del Señor, usted me dice amén cuando lo encuentre, hermanos, leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, versículo 16, dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren, amén ahí a la palabra del Señor, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, cuántos quieren ser salvos, hermanos, cuantos son salvos, hermanos, aleluya, gloria a Dios, y estamos viviendo estos días ya finales sobre esta tierra, aleluya, en que está a punto, hermanos, de sonar la trompeta, gloria a Dios, aleluya, y hay que estar a cuenta con el Señor, hermanos, hay que estar preparado con la vida arreglada, aleluya, porque sabe que, aleluya, allá arriba el más mínimo pecado no confesado, o no arreglado en esta tierra, lo va a dejar aquí abajo, aleluya, yo lo vi por medio de una revelación, en una oportunidad, aleluya, gloria a Dios, aleluya, en que, bueno, es largo de contar, aleluya, pero nos contaba a mi hermano Ezequiel, y me decía, y nos decía lo que estábamos allí, aleluya, estos días hubo uno, gloria a Dios, que intentó entrar al cielo, aleluya, pero con su vida desarreglada, y no lo dejaron entrar, lo ataron, y esta mañana escuchábamos la palabra, aleluya, que al siervo malo lo van a mandar a atar entero, y lo van a arrojar al infierno, aleluya, por cuanto no quisieron arrepentirse, ni escuchar la voz de Dios, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, cual importante es hermano, velar en este tiempo, porque estamos viviendo tiempos de gloria, y así, estamos viviendo tiempos en que Dios está comenzando a derramar de su Espíritu Santo, y que va a continuar derramando sobre la iglesia verdadera, sobre aquellos que aman la palabra, sobre aquellos que están aguardando su venida, aleluya, gloria a Dios, Dios va a derramar de su gloria, aleluya, pero también en medio de la gloria de Dios, porque alguien preguntaba, aleluya, gloria a Dios, ¿por qué? Aleluya, dicen que el diablo está metido dentro de la iglesia, si la iglesia hermano, son santos, aleluya, si la iglesia, aleluya, somos todos, aleluya, gloria a Dios, buenos, convertidos, salvados, aleluya, bueno, es que no todos son convertidos, aleluya, es que no todos son salvos, aleluya, que mejor avivamiento que el que vivieron los hermanos en la antigüedad, cuando Cristo estaba en la tierra con ellos, aleluya, que mayor avivamiento que el que vivían los, aleluya, gloria a Dios, los discípulos al lado de Cristo, viendo resucitar muertos, milagros y demás, aleluya, y como predicaba el siervo del Señor, Cristo le dijo, aleluya, yo los escogí a todos ustedes, pero uno de ustedes es el diablo, alabados sea el nombre del Señor, y aún en medio, hermanos, de los mayores tiempos en donde Dios manifestaba su gloria, había muchos que estaban entremezclados, aleluya, practicando los pecados que a Dios le desagradaban, aleluya, por eso, hermanos, no nos podemos confiar en que el culto esté lindo, aleluya, no se confíe en esta tarde solamente con la presencia que sintió en esta tarde, aleluya, porque hay muchos que están resistiendo al Espíritu Santo, porque hay muchos que están en pecado y todavía no lo han arreglado bien, aleluya, yo meditaba en esta palabra, lo que el apóstol le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, y de la doctrina, dos cosas que le dijo, presta suma atención, aleluya, y cuánto tiempo tenía que tener cuidado, Timoteo, aleluya, gloria a Dios, porque parece que hay un tiempo de relajamiento, y más cuando la gloria de Dios está, y más cuando Dios se manifiesta, hay gente que está contenta, tranquila, que culto que tuvimos y siguen pecado, en este tiempo en que la doctrina se está diluyendo tanto, hermanos, en tantos lugares, aleluya, de gente que cree que la está guardando y no guarda nada, alabado sea el Señor, no saben los pedidos de auxilio, en estos días, hermanos, le decía el pastor y a los hermanos, ayer en La Buena Semilla, prácticamente 24 horas estuvimos andando desde que salimos allá del Salto Encantado, aleluya, junto a los siervos de Dios, aleluya, llevándolos de un lado para otro, atendiendo almas, atendiendo personas, hermanos, gente necesitada, aleluya, pidiendo por favor, queremos un poquitito de lo que ustedes tienen en aquel lugar, necesitamos porque todo se está perdiendo, alabado sea el Señor, ten cuidado de la doctrina y la responsabilidad de todo obrero, de todo ministro, de toda persona que ama a Dios y de todo padre de familia, de toda madre, aleluya, de toda persona que ama a Dios tener cuidado de la doctrina. Hoy fuimos al lugar, hermanos, donde, aleluya, bueno, el hermano le decía a las hermanas que no podían, aleluya, ni siquiera, bueno, gloria a Dios, gloria a Dios, depilarse, alabado sea el Señor, no lo podía hacer, aleluya, gloria, y bueno, querían guardar un poco más estricto que nosotros, pero hermanos, todas las hermanas y la hermana Elga se lo dijo, no es que estamos diciendo nada, hermanos, gloria a Dios, fuera, aleluya, pero todas las hermanas que estaban allí, todas en minifalda, alabado sea el Señor y bien estricto, aleluya, porque parece exagerado, hermano, aleluya, pero hermana, gloria a Dios, hay que empezar a velar más por la doctrina, porque hay muchas hermanas que están viniendo con la pollera muy corta a la iglesia, alabado, y parece que no pasa nada, un poquitito para arriba, y no parece, y parece que no pasa nada, y la doctrina se va diluyendo de a poquito, aleluya, y ahí comienza a entrar el pecado inmundo, aleluya, que se mete dentro de la iglesia del adulterio, que se mete dentro de la iglesia de la fornicación, ay hermano, me agarraba una indignación en esta noche, aleluya, contra el pecado, no contra las almas, contra el pecado, que se, aleluya, parece que se florea dentro de la iglesia, a pesar de que la gloria de Dios está, porque cuando la gloria de Dios estuvo en el desierto, había mucha gente que no la respetaba, y no le importaba, aunque comían de la, aleluya, de la misericordia de Dios, igual no le importaba, igual decidían los designios de su perverso corazón, bendito sea el nombre del Señor, y esto es individual hermanos, esto es personal, por eso le dijo, tené cuidado de ti mismo, yo cuando meditaba en esta palabra, digo, aleluya, gloria a Dios, cuánto hay que están teniendo cuidado de sí mismo, yo pensaba en mí también, primeramente, gloria a Dios, aleluya, pero cuánto hay que están velando por sí mismo, aleluya, porque usted sabe lo que tiene en su corazón, alabado sea el Señor, aleluya, miren que no le dijo, cuídate del adulterio, cuídate de la mujer extraña, no, cuídate de ti mismo, ¿sabe por qué? porque la mujer extraña se va a meter dentro de la iglesia muchas veces, porque viene gente atada a espíritu de homosexualidad dentro de la iglesia, el problema no es ese demonio que se va a ir en el nombre de Jesús de Nazaret, el problema son, aleluya, aquellos que no están velando, que no se guardan ellos mismos, y que comienzan a mirar, porque así pasó hermanos, por las miradas entra el pecado, aleluya, gloria a Dios, aleluya, como decía una hermana, aleluya, yo estuve en el mundo y en los pecados del lesbianismo, no, aleluya, y yo me doy cuenta enseguida cuando ese demonio está ahí, aleluya, que está mirando y usted está alabando a Dios y de golpe mira, y el demonio quiere atraparle, quiere atarle, sí, porque hay gente que está jugando hasta con el adulterio, Espíritu inmundo, en el nombre de Jesús de Nazaret se ha reprendido, porque entra por la confianza hermano, entra por la confianza, no pasa nada, alabado sea el Señor, aleluya, gloria a Dios, parece que no es nada, mirar a los hermanos y a la hermana, parece que no es nada, un poco de jugar con el pecado, aleluya, cuántas veces advirtió el Espíritu Santo a la iglesia, y a los obreros en reuniones de ministerio, el obrero no puede ser cariñoso, no puede andar jugando, abrazando, tocando, a más sojalaida, no, pero no es nada, y se deshecha la palabra del Señor, y no importa cuánta gloria haya, escuche, y no importa cuánta unción haya, escuche la voz del Espíritu Santo en esta noche, porque hay un peligro para los obreros, que se permiten pequeñas cosas en el corazón, si, porque estaba orando, y el Espíritu Santo hasta me mostró, aleluya, como el diablo está tratando de atraparlos, amazalaida, y abazosalaba, ten cuidado de ti mismo, ten cuidado de ti mismo, examine su corazón esta noche delante de la presencia del Señor, alabado sea el Señor, mire lo que dice el Salmo 139, alabado sea el Señor, aleluya, 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 gloria a Dios, versículo 23, mire la oración del salmista, dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame, y conoce mis pensamientos, y mire esta palabra, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno, aleluya, mire la oración que hacía el salmista, aleluya, examíname, oh Dios, aleluya, mira mi corazón, lo más profundo de mi corazón, Señor, examíname, y ve por favor, si hay camino de perversidad, aleluya, ¿sabe lo que es una persona perversa? ¿sabe lo que es un camino de perversidad? aleluya, es un camino que comienza a transitarse de a poquito, aleluya, gloria a Dios, y pareciera hermano que, aleluya, en este tiempo, dice el que los comentaristas, que el salmista lo escribió cuando escapaba de Saúl, aleluya, claro, en el medio de la prueba, en el medio de la, aleluya, de la dificultad, aleluya, gloria a Dios, se arrepentía, se humillaba, aleluya, buscaba a Dios, y le decía, Señor, yo no quiero apartarme de Ti, aleluya, gloria a Dios, yo no quiero alejarme, entonces oraba, y clamaba, Señor, examina mi corazón, aleluya, examina mi vida, Señor, y ve si hay en mi camino de perversidad, porque él no se estaba dando cuenta, aleluya, gloria a Dios, un gran hombre de Dios, un gigante, aleluya, gloria a Dios, que terminó derrotando a David, aleluya, a Goliat, alabado sea el Señor, y algo de esto hablábamos allí con los hermanos en Santiago del Estero, pero este, aleluya, hombre, lleno de la gracia de Dios, y lleno de la autoridad de Dios, aleluya, porque se lo dijo a Goliat, aleluya, gloria a Dios, tú vienes hacia mí, con espada y con jabalina, pero yo vengo contra Ti, con la autoridad de Dios, en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos, que autoridad de Dios hermano, que autoridad de Dios, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, pero se quedó en la casa en un momento, y agarró el camino de la perversidad, y no sólo que adulteró, sino que asesinó, asesinó a un hombre de Dios, aleluya, gloria a Dios, y en esa, aleluya, gloria a Dios, mandato de Él, para que Uriah sea exterminado, ¿sabe para qué? para tapar el pecado de adulterio, no solamente mató a Uriah, también gente del pueblo murieron, porque Él le mandó la carta, aleluya, por mano de Uriah, diciéndole a Joab, mandalo allá al frente de la batalla, mandalo allá al frente, y cuando la batalla, reza y aléjense en todo, y que muera Uriah, Él quería que muera solamente el hombre de Dios, aleluya, pero ¿sabe lo que hicieron los israelitas? se acercaron hasta el muro, y de allá murieron unos cuantos, y allá Joab le da, aleluya, la orden que vayan a avisarle a David que murió, aleluya, Uriah, pero díganle lo que pasó, díganle que el pueblo se acercó a la muralla, aleluya, que el pueblo se acercó a donde estaba el enemigo, y tiraron los flecheros, y murieron todos, y cuando el Rey escuche lo que le dijo Joab, y cuando el Rey se enardezca, cuando el Rey se enoje, se moleste, decirle, también murió Uriah, aleluya, porque era una locura que el pueblo se acercara, sabía se lo dice David, aleluya, y cuando viene la noticia, aleluya, y le dijeron, el pueblo se acercó hasta la muralla, el Rey se enojó, pero como se acercaron hasta la muralla, si saben que si se acercan a la muralla, el enemigo lo iba a matar, le iba a destruir, ya hubo una mujer, que tiró una piedra de molino de allá arriba, y mató a uno, porque se acercaron a la muralla, parecía indignado el hombre contra el pecado, contra el mal proceder del pueblo del Señor, ah, pero Rey, murió Uriah, ya no puede corregir el pecado, ya no puede corregir lo que está mal, no puede corregir nada, porque ha pecado, porque ha caído de la gracia, porque se ha apartado de los caminos del Señor, Aleluya, gloria a Dios, por eso se puede ver cuando hay gente que se desvía, y no importa hermano, quien sea, era el Rey David, aleluya, por eso dice la palabra del Señor, aleluya, gloria a Dios, le dice en el libro de Isaías, el capítulo 30, este pecado, le será al pueblo, como una grieta, que sube por una pared elevada, y que amenaza destrucción, y que su caída viene súbita y repentinamente, oiga la voz del Espíritu Santo, no se puede jugar con Dios, no se puede jugar con el pecado, no se puede jugar con las cosas que a Dios le desagradan, porque es una grieta insignificante, verdad, no importa cuán elevada sea la pared, no importa cuánta gracia tenga, no importa cuánta unción tenga, aleluya, si no empieza a corregir en esta noche, aquellas cosas que a Dios le desagradan, la caída viene en manos, por cuánto desechaste la palabra, por cuánto desechaste el concierto, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, por eso el apóstol le decía, a Timoteo guárdate de ti mismo, guárdate de ti mismo, aleluya, gloria a Dios, es imposible evitar muchas cosas, aleluya, pero si uno está verando hermanos, aleluya, gloria a Dios, porque se ve mucho dentro de la iglesia, aleluya, se ve mucho juego dentro de la iglesia, yo lo he visto aquí hermanos, yo lo he visto hermanas casadas, con hermanos casados, jugando allí en el buffet, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, el problema es la falta de conversión genuina, la falta de indignidad contra el pecado, de indignación, perdón, aleluya, porque se acaricia el pecado en el fondo del corazón, y no hay indignación contra el pecado, alabado sea el nombre del Señor, y la gloria de Dios está, si la gloria de Dios está, y ese es el peligro más grande que pueda llegar a existir, porque cuando, aleluya, gloria a Dios es la ruina, cuando cae el muro, pero la ruina comenzó con la grieta, comenzó con esa pequeña mosca, que se metió en medio de tu adoración, que se metió en medio del perfume, que se metió en medio de la santificación que venías practicando, de la santidad que venías practicando, se metió la mosca, si se metió la mosca, y está comenzando a echar a perder el perfume, pero en esta noche hay que echarla afuera en el nombre de Jesús de Nazaret, el problema es la falta de conversión genuina, de arrepentimiento genuino, y de rogarle a Dios para que la perversidad salga del corazón, porque Israel hermanos, en medio del desierto vivía en la gloria de Dios, aleluya, pero sabe quienes eran, aleluya, gloria a Dios, los que contaminaron al pueblo, los que se mezclaron con el pueblo, el pueblo de Dios no tenía hambre en el desierto, nunca le faltó la comida, bendito sea el nombre del Señor, Dios todos los días fielmente le daba la comida, ellos tenían la gloria de Dios encima de ellos, pero querían comer carne, tuvieron un vivo deseo, dice la Escritura, oiga, estaban en el medio del desierto, bajo la gloria de Dios, y los que estaban faltos de conversión, tuvieron un vivo deseo, eran gente que igual estaban disfrutando de la gloria, igual que los otros en el culto, la gente que no ha terminado de convertirse, porque aquí hay gente que está practicando la brujería, sí, porque has venido atado, has venido atada, con las gruesas cadenas de la brujería, que había en tu familia, y te gusta la gloria de Dios, te gustan los cultos lindos, pero la sigues practicando, la sigues practicando, y el Espíritu Santo te ha descubierto, por eso en esta noche, te llama a que te arrepientas, comienzas, comienzan a tener un vivo deseo hacia el pecado, por eso hay gente que viene atada a gruesas cadenas de adulterio, y aún en medio del culto, claro, se gozan con la palabra, se gozan con esto y aquello, pero comienzan a dejar de orar, y empiezan a tener un vivo deseo de adulterar y contamina y contamina pero en esta noche vamos a clamar a la sangre de Cristo para que sea reprendido para que sea expulsado fuera y contamina y contamina pero en esta noche clame hermano, clame la sangre de Cristo en esta noche clame la sangre de Cristo para que sea expulsado fuera porque hay demonios hermano hasta de homosexualidad que se están queriendo meter en los niños jamás 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 ¿cómo puede ser que una criatura le diga a la mamá mamá me gustan los hombres jamás 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 pero en el nombre de Jesús de Nazaret toda fuerza de las tinieblas sea reprendida sea reprendida en esta noche vele, vele la iglesia vele, vele samanda chama laida yabas lama yabas yaba yabas 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 Si hay gente atada Se ve en la cara hermano Pero en esta noche Tome autoridad en el nombre de Jesús Porque ha venido una joven atada Espíritu sin mundo En el nombre de Jesús de Nazaret Tiene que ser libre en esta noche Ten cuidado de la aleluya De ti mismo y de la doctrina Aleluya, gloria a Dios Claro que a muchos no les gusta esta palabra Claro que no les gusta Porque dentro ya están abrazando El pecado de a poquito Aleluya, pero cuando el Espíritu Santo Habla hermanos Aleluya, es porque todavía Tiene misericordia Yo sé que el Espíritu Santo Le ha hablado en esta noche Yo sé que usted sabe El pecado que está abrazando El oíctimo del corazón Esa grieta que ha comenzado a subir Pero esta es la noche Aleluya, de arreglar esas cosas Esta es la noche de cuidarse hermanos De volverse a Dios Para que el diablo salga huyendo Colóquese de pie por favor Incline su rostro allí donde está Deja de resistir Deja de resistir al Espíritu Santo Confiesa en esta noche Yamanayda, Yamanayda, Yamanayda Yamanayda, Yamanayda En esta noche Dios quiere hacerte libre Y todo el que entendió el mensaje Y quiere verdaderamente ser libre Deja en su lugar y venga aquí al altar Por favor venga aquí al altar No vamos a insistir mucho Pero Dios en esta noche quiere hacerte libre Aleluya, Aleluya, Aleluya Todo el que quiere ser libre en esta noche Venga aquí al altar Aleluya, Aleluya, Aleluya Dios quiere romper las cadenas en esta noche Cadenas de pecado, cadenas de inmundicia En el nombre de Jesús de Nazaret La iglesia orando hermano, la iglesia orando